pero como ha visto si estoy detrás de una estatua que lleva gafas así que detectan la sangre o algo canta tan mal como como el otro a que si muy bien todos qué tal estáis y bienvenidos un día más a mi canal yo soy chico que está feliz y vamos a continuar con el capítulo 56 de feldas sky west world hd bien habíamos conseguido una estrofa y nos faltan dos tenemos que ir al volcán de ledín así que vamos hacia allá y tal hoy es miércoles vale y igual tengo que decir que mientras que estoy aquí llegando al volcán quizás vale suba el este es un resumen de todo lo que ha pasado durante todo este año en mi canal vale para todos aquellos también nuevos y no han tenido tiempo de ver vídeos de anteriores pues voy a hacer un una especie de resumen si tengo tiempo a de mi canal vale de lo que ha pasado durante todo el año qué es lo que he hecho es lo que ha pasado por qué está así mi canal y todo lo que es he subido y por qué vale hostia tenía pensamiento de subir el reto vale de él del que va que me dijo un compañero amigo y suscriptor la verdad son tres facetas que tengo de él me dijo que quería que hiciese un reto de de un que va pero la historia es que yo pues no sé si hacerlo durante este año o el que viene yo creo que va a ser más más bien el que viene la verdad tanto ese como él el random lock de de pokémon oro corazón esos dos más la serie que iba a hacer de caso cerrado que me proporcionó también un amigo compañero y suscriptor así es así es rubén pues ellos me han dicho que haga estas cosas lo voy a hacer el año que viene vale que se vienen esas cosas y después también voy a hacer el el random lock este que lo también lo lo dijo otro canal que se llama pokemister vale este chavalito pues también me dijo de hacer un reto así que pues esas tres cositas van a venirse para el año que viene y haré un resumen vale de un de mi canal bueno vamos allá yepa héroe del rescate que tal chaval cuánto tiempo eh que no te acuerdas de mí soy yo platín es el templo del norte el moguma no hombre vi que quería inconsciente y que te llevan a algún sitio así que decidí seguirte con lo que voy a dar en un aventurero de lo más reintrépido que te trae por aquí verás de dragón te refieres al dios he oído rumores de que esta montaña ha habido un dios pero no será de lo que se cree en este tipo de historia no como de que que hago en este lugar entonces hay unos tiempos peligrosos que están reuniendo por aquí me imaginé que en este caso tenía que haber algún tesoro escondido pero me parece que tu prioridad debería ser resolver tus problemas más inmediatos o acaso no has dado cuenta todavía vas desarmado te desplegaron mientras estaban inconsciente no crees que deberías recuperar un equipo antes de seguir aunque no creas que tendrás que buscarlo todo toma a conseguir y quitarles esto o sea que voy desarmado tío pues nada me voy a ir adelantando que tengo prisa adiós 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y el otro... Casi... Ahora sí... Y... Si... No... 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 Tengo que ir a la bomba de la bomba. ¡Feliz de esta bomba! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Dime! ¡Pero! ¡Ah! ¿Aquita esa? ¡Vaya, hombre! Bueno, ahora sí... Pero todavía me faltan cositas... Falta este, este, este... En fin... Y aquí ya ni más... Supongo que el otro está adentro, no sé... Porque por abajo es todo volado... No hay más... ¡Mira la espada! No hay más que ir para el nombre de alguien. No hay más que ir a ladrar, pero... No hay más que ir a ladrar. ¡Suscríbete! ¿¡Para! la gente era todo mucha gracia amo la venta nuestro momento en la separación la entrada de producción de walker de excursa este contratiempo se puede haber evitado en el tiempo para recabar información sobre el entorno recibe una intensa fuerte procedente de aquella estancia a la derecha de ambos tal con 60% probabilidad de que se trata del dragón que se conoce una estrofa del cantar de héroes se quiere recuperar el equipo ante el equipo de estantes y perseguida la búsqueda del dragón es un cofre que ya tenemos todos los cofres y ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! La alforja. Listo, ya tengo todos los objetos. Vaya, que gato. Ahora, ahora sí que sí. Ya la habéis calentado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! A ver, ¿ahora por dónde? Por aquí. ¿No? ¿No? ¿Y? ¿Entonces? No puedo pasar por ahí, tío. No puedo pasar por ahí, tío. ¡No! 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 ¿ le damos a at gaspas? ¡No! ¡No! ¡ knows! ¡No! ¡Ah! ¡Gracias! ¿Vale? ¡Gracias! ¡Listo! ¡ Producto! ¡Gracias! ¡Vamos, Goose! ¡No seУfa! ¡eeeee! ¡Vamos, Up move! ¡Se prendeеждеps! Ahora con aire... ¡Laуватиia nosotras! ¡Oh fish! No hay duda de que la diosa te ha elegido para recibir la estrofa que llevas custodiando todo este largo tiempo. Muy bien, pequeño. Prepárate para escuchar una de las partes del cantar del héroe. Las estrofas del cantar del héroe. Me temo que te has visto atrapado en la erupción del volcán que se produjo tras el tallido de mi poder. Te pido disculpas. En cualquier caso, creo que el cielo estará despejado muy pronto. Puedo marcharte cuando lo desees. Aviso para el amo. Ha cesado la actividad vulcánica. Ahora ya es posible volver a surcar los cielos. Felicito al amo por haber conseguido la segunda estrofa del cantar del héroe. La última que queda te aguarda en el desierto de la nariz. Bueno, pues dejo el video por aquí. El capitulazo, más bien. Hemos conseguido la segunda estrofa y nos queda la última. Bueno, canta tan mal como el otro. ¿A que sí? Decid que sí. Es igual. O sea, es que canta de alguna mierda. Eso no es cantar. Eso es ópera de estas que rompen los cristales. Ya está. En fin. Vaya, 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 vaya. O sea, nos atrapan, nos quitan las cosas y después nos piden disculpas. ¿Por qué? Pues simplemente por soplar el viento. Muy bien. Muy bien, dragón del espíritu del día. Muy bien. Nada, pues vamos a ir ahora al siguiente estrofa. Así que en el siguiente capítulo, pues veremos a ver cómo se consigue la última estrofa de todas. Para ir luego a rescatar a la celda. Nos vemos en el siguiente capítulo. Si te ha gustado el video, suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. Que es gratis. Y nos vemos en el próximo capítulo con más. Un saludo a todos. Y... Adiós. Adiós. Adiós.